Perdona si te hago daño Tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos, ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento, no aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busca otro hombre que escribe calor Yo ya no puedo romper Yo ya no puedo romper No, no te vayas Dos minutos por favor Nunca quieres escucharme Faltaron detalles que son importantes Un abrazo, un abrazo, un abrazo y un abrazo Un abrazo, un te quiero Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Y con el tiempo otro amor tendrás Busca otro hombre que escribe calor Yo ya no puedo romper Romper tu ilusión Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo IES